Frilla y emprende el vuelo con los juguetes de dragón y vikingo de Legends Evolved. ¡Nunca habías visto dragones así! Ahora, abróchate el cinturón para vivir aventuras legendarias. ¡Todos reúnanse! Es hora de comenzar la construcción de la Feria Naval de este año. Como el actual campeón, abro el concurso de este año con un nuevo tema. Dragones contra vikingos. ¡Wow! Propongo que los vikingos creemos barcos que compitan con los dragones en tres categorías. Velocidad, carga y potencia de fuego. Esto debería ser fácil. Eructo y Huacara son unos genios en el aire, pero no saben cómo usar un martillo. ¿Vikingos tratando de competir contra dragones? No creo que eso sea posible. Ahora todos empiecen a construir y nos veremos en una semana. ¿Barcos que puedan superar a los dragones? ¿Cómo puede un barco navegar por el agua tan rápido como Chimuelo vuela por el cielo? ¿Y cómo puede un barco transportar tanta carga como un droncol adulto? He visto comer albóndiga 30 rocas en el desayuno. ¡Ja, ja, ja! ¡Un barco que exhala fuego! ¡Qué gran idea! Cuando mi Firestarter toque el agua, la acción empezará y demostraré que soy el mejor constructor de barcos en Berg una vez más. ¡Bienvenidos de nuevo a la Feria Naval! ¡Veamos lo que han construido! ¡Hipo, empecemos contigo! Bueno, diseñé este barco para ir rápido. Lo llamo Embarcación del Furia Nocturna, porque está inspirado en Chimuelo. ¡Incluso se parece a Chimuelo! ¿Pero podrá vencer a Chimuelo en una competencia? Está bien. Cuando haga sonar mi silbato, el primero en rodear a esa boya y regresar es el ganador. ¡Buena suerte, amigo! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Guau! ¡Chimuelo parece tan decidido como cuando estaba luchando contra Be Wilder Beasts! ¡Hipo golpea una gran ola y rueda! ¡Chimuelo hace dos vueltas de barril para no quedarse atrás y regresa primero a la playa! Y lo mejor de mí, ¿pero qué barco puede navegar más rápido de lo que puede volar un dragón? ¡Los dragones llevan la delantera uno a cero! ¡Probemos la categoría de carga! ¡Estoy listo! Bueno, diseñé un tractor remolque, un remolcador inspirado en albóndiga. De acuerdo, tu prueba es competir contra albóndiga hasta la Roca Virgen, cargar tantas piedras como puedas y regresar a la playa para pesar la carga. ¡Feliz transporte de carga, albóndiga! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! Bueno, si alguien pudiera superar en ingeniería a un Grunkle, sería patapés. Sabe mucho de dragones, pero ¿sabe lo suficiente sobre la construcción de barcos? ¡Mira albóndiga cargándose de rocas! ¡Ese Grunkle realmente puede guardarlas! ¡Y el tractor remolque patapés está demasiado pesado para navegar! ¡Se está hundiendo! ¡Y albóndiga llega a la playa con 50 piedras! Y los dragones ganan otra competencia, dos a cero. Solo una oportunidad más para que los vikingos puedan empatar a los dragones. ¡Es hora de exhalar fuego! Déjenme mostrarles a los vikingos cómo se hace. ¡Les presento el Fire Starter! ¡Dios mío, eso es aterrador! Con más calor que el chile vikingo, este bebé rocía combustible de fuego de 360 grados. De acuerdo, desafiarás a Colmillo. El primero en encender el pozo de fuego flotante es el ganador. ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡La acción se está calentando! ¡Fire Starter está teniendo un buen momento! Pero Colmillo está a punto de usar el viento a su favor. ¡Patán se está desviando de su curso! ¡Esto no es un concurso! ¡Basta con mirar a Colmillo exhibiéndose alrededor de la hoguera! Bueno, di lo mejor de mí, pero Colmillo tenía la ventaja cuando se trataba de rociar fuego. Sí, los dragones hacen que parezca fácil. Creo que es mejor que los vikingos dejemos a los dragones en manos de los dragones, ¿no crees, Patán? Bien, pero si ningún vikingo ganó la construcción de la Feria Naval, sigo siendo el campeón. Creo que los dragones demostraron que son ganadores. ¡Digamos un hurra para los dragones! ¡Hurra! La aventura nunca termina con los juguetes de dragón y vikingo de Legends of Old. Espera a que veas cómo se divierten la próxima vez.